Creo que a través de los grupos de trabajo uno logra primero hacer grandes amigos, conocerse, intercambiar ideas, opiniones y ayudarse y eso de entrada en los grupos de trabajo genera muchísima unión. Tal vez una de las cosas más sorprendentes es que a pesar de que uno rota ese primer grupo del primer año, de la primer caso, de la primera clase, es como con el que uno genera muchos vínculos de ayuda, etc. Entonces recuerdo mucha amistad, recuerdo a la vez pues mucha seriedad en los grupos en los que yo estuve, nunca se permitió que alguien llegara a improvisar o sin alguna profundidad mínima, digámoslo, a menos que tuviese algún inconveniente. Entonces, además también recuerdo esa seriedad, esa disciplina y mucha ayuda para complementar las diferentes habilidades o competencias que tuviese cada uno de los integrantes.